En información internacional, en información internacional, en información de Catalina, que ahí nos daba todos los casos malos. Bueno, 5 o 7, ya escribo a apuntar. Ya estamos con la guirnalda, y aquí está la música para el grado de siempre, así dice. Vea. Pero yo creo que le voy a apuntar, de lo que se ha pasado. Demasiado abruptamente no es. A ver, parece que ya tenemos oyentes. A ver, para la vieja, los viejos y para las muchachas, ¿yo con quién hablo? Señor, le habla Jorge Alfredo Vargas, de Blue Radio, porque estamos al aire, señor. ¿Vargas? ¿De dónde? Que estoy al aire en Voz Popular, en Blue Radio, señor. Se me metió a... No, no, no. Si te perdiste, es que... Que me supa cucaracha, que vieja tan atrevida, que había tanta muchacha, que vieja tan atrevida. Bueno, no importa, estamos ya en Navidades, te vamos a entregar directamente autografiado el libro Jorge Enrique Amagazo Limpio, para que lo tenga y puedas coleccionarlo. Ay, ¿qué le pasa? Y lo tenga ahí, la verdad, en tu biblioteca. Señor. Me decías que llamabas, ¿de dónde, de qué barrio? No, no, estoy llamando, yo estoy en un programa al aire y usted se mete abruptamente con el costumbre. Interrumpe, estamos haciendo el repaso noticioso con Silvia Patiño y usted. Ah, bueno, de pronto, entonces, digamos ya que estamos hablando de la parte, digamos, de las noticias, ¿verdad? Sí. De pronto quieres participar, de pronto con Neto, ¿estás para el día de hoy? ¿Cuál es el hashtag? Bueno, con mucho gusto. Dice, ¿estás, con cuál coalición te quieres coalicionar o no quieres estar para que seas un buen de escualdianización, o serás? ¿Cómo se le ocurre? Esteban, ¿cómo un hashtag? No, no, no. Hay que lo repita, por favor. No, no, no. ¿Cómo te me ocurre? No, eso no puede ser. No, 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 no. ¿Cómo te vas a repetir? Yo sé, yo sé, entiendo que estás nervioso por la Navidad. No, nervioso no, es que... No, no, nervioso no, emocionado. Eh, o sea, está bien, está bien. Bueno, ahí te pueden ayudar los compañeros que tienen tu trabajo. Bueno, entonces, numeral. ¿Con cuál coalición te quieres coalicionar? O si no, ¿cuéntes coalicionar y estarás? Eso no funciona, hermano. Eso no funciona. Es muy largo. Es muy largo. No, yo sé que son largas porque hay como 40 tipos ahí metidos en cada coalición. Pero hay que hacer. Es lo que hay. Mira. Es lo que hay. Señor, ¿por qué interrumpe, verdad? Son un programa y usted se me cae su señal. ¿Por qué te sientas así? No. ¿Es de pronto la época que te pone añorálgico? Añorálgico no. Le estoy diciendo las buenas, de verdad. Sí, pero es que lo dices con ese tono como que... Como que... No. ¿Qué vida tan...? Por eso. Oye, tarde de miércoles. No. ¿Te me le ha pasado algo que quieras compartir aquí con todos los... No, pero es que estamos interrumpe, de verdad. No importa, no importa. De pronto un mensaje... Cinco y diez, de pronto Otto te puede alegrar con algún mensaje. ¿Oto tiene mensaje? ¿Oto tiene mensaje? Ahí viene. Otto tiene que estar ahí. También está Navidad. Navidad... Es rezar en armonía en torno al pasabre. Navidad... Es vivir momentos felices en familia. Navidad es deglutir lo mejor de la gastronomía regional cuando la tarde languidece y renacen las sombras. Pero Navidad es cuidarse porque el coronavirus le puede robar el show al niño Dios. Si no te cuidas y te compras un carnet chimbo, pendejo. Qué pena cuartico. Cuartico. Yo le tengo desde aquí, señor, un mensaje también de nuestro... Otto. Del Otto. Del Otto. Qué bueno. Un mensaje del Otto navideño con música navideña también. Claro que sí. El original. El original. Cordial saludo Jorge y para todos nuestros amables oyentes de Vox Populi a través de Blue Radio, yo sí les traigo un mensaje serio, serio, en esta tarde, en este ocaso, en el primer ocaso del primero de diciembre del año 2021, que la Navidad envíe tu hogar y la paz y se haga de la luz, que tus seres queridos estén en estas Navidades bien felices, Dios y la Virgen con todos los santos te llenen de prosperidad y salud en este año nuevo 2022. Que se iniciara en 30 días. ¡Ay, está bonito! Muy exagerado, es imitador, muy exagerado. Es que imitadores, es Don Otto el de verdad. ¿Es el de verdad? Claro, es el de... o bueno, no sé, ya me confundí. Es como una cosa como... Está lindo este ocaso. Sí. Pues la polémica que estaba ahí estableciendo nuestros panelistas, Ricardo Joréz y Álvaro Espina. Álvaro Espina. ¿Cuál, cuál, cuál polémica? Ahorita que estaba hablando de lo del señor Robledo, y que no sé qué, qué tal, y que, ay, titín, tan, pum, pan, y ya se iban dando la jeta, pero es parte del panelismo, que llamamos, no, del panelismo. Del panelismo, no, del panelismo. Exactamente. Son los debates que se dan. Ustedes también tienen debates allá, me imagino. Exacto. Claro, voy a presentar mucho debate y todo, porque con nuestros panelistas estamos en eso, numeral, tú estás... ¿Con cuál coalición te quieres coalicionar? O si no te quieres coalicionar, ¿con cuál te quieres descoalicionar? Y nada, ¿serás? En fin, en fin. Ay, ya, hoy, señor, nos colabora para poder seguir el programa, por favor. Claro que sí, 5-13 ya, el primero de diciembre, ya la gente está cerca, las compras y todo, y nos vamos, porque ya está en el centro comercial nuestro vendedor, Garrido. No, pues. Ay, Dios. Claro que sí, nos encontramos aquí en OVNICON Center, para que nos visiten, nos puedan visitar sin tapabocas, pues no necesita mostrar carne de chimbo, porque acá el virus circula gratis. Les ofrecemos las mejores ofertas del Black Box Populi. Y tenemos, por ejemplo, en esta semana, semana difícil, semana de compras, semana de los niños, que tenemos la compra del cuco amarillo por el precio del dólar, y también tenemos el pino navideño con bolas y guirnaldas, a precio de huevo de carrasquilla. Y, recuerden, no olviden llevar los juguetes para los niños, en esta época, pues que pasaron etapas difíciles, momentos duros, ya estamos aquí en el OVNICON Center, pues repartiendo toda la parte de juguetería, con el 50%. Tenemos el lejos de las coaliciones y del pacto histórico, que se arma y se desarma al vaivén de la política. Ya saben, para que pueda comprar y disfrutar. Ya saben, bien puedan entrar por el parqueadero, se tienen carro, o también como Luis Pérez, como entra como angelito, pero por la cuota política al presidente. Si usted no tiene carro, pues no entra por el garaje, entra por la puerta principal, la sea pendejo, patrón. Cuéntame ese mal, que ya está gronero, ya está pasando. Bueno, bueno, ok, por Dios. Estamos ya llenos de publicidad. No, están llenísimos, tienen más publicidad que, mejor dicho. Que todos. Que todos. Es complicado y todo, porque uno no sabe qué pueda pasar, pero bueno. Óyeme, ¿y cómo te me le parece? Ay, ¿qué tal contrataron, dice, a un Pekerman en Venezuela? ¿De Venezuela? Pekerman, Pekerman. Pekerman, director técnico. Imagínatemela tú. Sí, señor. ¿Qué tal eso? No, que es que ya no le dicen Pekerman, sino Checkerman. Le van a pagar todo lo que está maduro de lo gastado en cocteles y se lo pagan ahora a él. Ay, no. Bueno, señor, lo dejo. Muchas gracias por su intervención. No, no, no te vayas, que sigue nuestra sesión máxima. Con Clima Cosa Caría, démosle la bienvenida a Clima Cosa Caría. Con Clima Cosa Caría. La música, Triana. Ah, ¿cómo están todos? Ah, qué contentos, benditos ya mi Dios, hombre. Pero muy preocupados. ¿Cómo así? ¿Por qué están preocupados? Eh, muy preocupados por tamaño, en esa alegría, en esa alegría, en esa río negro solo. ¿Así él vive solito? Sí, ay, María, pues, habla con las matas. No puede ser. Sí, ¿y no ha vuelto a bajar a la ciudad? No, ya no le gusta bajar. Siembra yuca. ¿Le gusta sembrar la yuca? Sí. Sí. Por eso le tengo un poema a Dicaduel. Claro, adelante. En el campo todos tenemos costumbres lindas de antaño, como el surriago, la ruana, el pecho en la jeta. Así se la pasa a Tamayo. ¿Tamayo defiende? ¿Qué es el Tamayo de Galdo? Muy bueno. Ay, mírala. ¡Hágale, buen higüe perra! Bueno, no, que es cojerte la vida. ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado? No, señor, muchas gracias, soy yo. Gracias por... No, no, no seas así. Tú siempre, porque cuando viene la sección cultural me querés cortar. ¡Eh, Ramiro! Ay, ahora sí, señores, que tengo noticias. ¡Ramiro, suelta el contrabajo! ¡Ven para acá! El contrabajo. ¿Y tal? ¿Cómo así? ¿Pero suena bien? Muy bien. El Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Forero presenta, en asocio con la Escuela Política del Todo Vale, su comedia electoral, Los Pérez Somos Así. Los Pérez Somos Así. Sí, una historia divertida, donde no vale cuál sea el origen politiquero, sino los votos que traiga el redil petrista, que todo lo redime por obra y gracia del Espíritu Santo. Los Pérez Somos Así. No se lo pierda. El Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Forero, porque todos los cines Colombia, está esta película. Dirige Gustavo Bolívar. Señor, lo dejo, muchas gracias, ¿soy yo? ¿Cómo? Muchas gracias. Camino, que muchas gracias. No se pierda después sin el teatro. No, es que se le pega la brocha y como el teatro no tuvo tanta virtud. Revivió serie setentera y todo. No, estoy bastado. Bueno, señor, muchas gracias, soy yo, hasta luego. Uy, ¿qué más? Uy, me he puesto una tienda perdita. No perdí nada, señor. Sí, ¿por qué no tienes que decir eso? Recuerda que ya muy próximamente vamos a tener directamente los aguinaldos, pajita en boca, ¿qué tanto te gusta? Ese es bueno. Sí, ese es el mejor. O el sí o el no. El sí o el no también es muy chévere. O hablar y no contestar. Sí. Hablar y no contestar por WhatsApp. Atentamente, Jorge Alfredo Vargas. Bueno, señor, muchas gracias, soy yo. Dos, tres, cuatro, tres, cien, si no me matas. Oiga, mañana en Cali, oiga. Vea, vea. Mañana en Cali, vos pocos. No, ya, vea. Crema, crema. Dijimos que los gorditos que quieren rebajar por esta época no digan, no se toquen enero mejor. No, no, no. Dijimos que los viejitos que ven el noticiero no se queden esperando a la doctora Fernanda a ver si habla de la enfermedad de ellos. Tiempo es lo que hay. Dijimos que los que reciben prima en la empresa no miren por encima del hombre a los que están en prestación de servicios. No se nace. No, hombre. Eso no se hace. Y exigimos, por último, que si uno tiene un amigo que tiene braquets. Sí. ¿Cierto? Sí, braquets, braquets, braquets. Exactamente. El frenillo. Exactamente. La persona que tiene braquets, pues después de almorzar, no le queda ahí un cilantro metido entre el diente. Hay que decirle, hay que decirle. No, hombre. No, hay que. Sí, hay que decirle que. Hasta luego, señor. Que estaba rica y... Muy bien. Gracias, señor. Mucha atención a Cati. Ay, perdita. No me tenías que decir gracias. No, simplemente... Seguimos conectados.